Ah, y los políticos. A veces, bastante más a menudo de lo que a ellos les gustaría, meten la pata hasta el fondo. Frases sin sentido, palabras equivocadas o discursos dignos de una película de Hollywood. Hay muchos ejemplos, pero hoy he creado un pequeño juego para comprobar tu nivel de atención a las palabras de nuestros representantes. ¿Te atreves? ¡Bienvenidos a Café y Galletas! Los políticos de nuestro país están muchas horas delante de las cámaras y algunas veces dicen cosas de las que luego se arrepienten. ¿Crees que eres capaz de acertar todas las preguntas? ¿Adivinarás qué frases han dicho de verdad y cuáles son de personajes ajenos a la política? Voy a empezar por las preguntas y al final os daré las respuestas, así que ve tomando nota para luego comprobarlas y descubrir cuántas has acertado. Pero antes que nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal. Y si eres músico o cantante, te dejo en este vídeo las instrucciones para poder aparecer en los minutos musicales del final de este vídeo y de harta a conocer o promocionar tu música. Ahora sí, vamos a empezar con el juego. ¿Estáis preparados? Comenzamos con la frase número 1. Dice así. Ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados. ¿Quién lo dijo? ¿Juan Carlos de Borbón o Doc de Regreso al Futuro? Seguimos con la frase número 2. Un liberal se define no tanto por lo que se defiende, sino por lo que defiende. Es una forma de ser. ¿Quién dijo esta frase? ¿Cristina Cifuentes o Jordan Belfort, del Lobo de Wall Street? Tic-tac, tic-tac. ¿Ya? Seguimos con la frase número 3. Mi regla número 1 es Espera lo mejor y prevé lo peor. ¿Quién lo dijo? Jason Bond, del caso Bond, o Santiago Abascal. Frase número 4. Creo que a veces es la gente de la que nadie esperas nada la que hace cosas que nadie puede imaginar. ¿Quién dijo la frase? Esperanza Aguirre o Alan Turing de Imitation Game. Frase número 5. Mi generación prefiere follar. ¿Quién dijo esto? Zetangana o Pablo Iglesias. ¿Qué pensáis? Frase número 6. Al alba y con tiempo duro de levante. Con fuerte levante, 35 nudos de viento. ¿Quién dijo esa frase? Federico Trillo o Francisco Pizarro. Chon, chon, chon. Seguimos con la frase número 7. Los atascos a las 3 de la mañana un sábado hacían a la ciudad especial. Era parte de la vida de Madrid. ¿Quién dijo qué? Isabel Díaz Ayuso o Joaquín Sabino. Frase número 8. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. ¿Quién lo dijo? Charles Foster, Kane de Ciudadano Kane o Pedro Sánchez. Frase número 9. Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. ¿Esto quién lo dijo? Catwoman o María Dolores de Cospedal. Frase número 10 y última. Hay que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas. Porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¿Quién lo dijo? ¿Isaad Asimov o Mariano Erdajoy? ¿Qué pensáis? Bueno, pues ahora os voy a decir las respuestas. Muy atentos para que podáis saber cuántas habéis acertado. Empezamos. La número 1. Ante las repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados. Esto lo dijo Juan Carlos de Borbón. Número 2. Un liberal se define no tanto por lo que se defiende, sino por lo que defiende. Es una forma de ser. Esto lo dijo Cristina Cifuentes. Mi regla número 1 es Espera lo mejor y pruebe lo peor. Esto lo dijo Jason Bond del Caso Bond. Respuesta 4. Creo que a veces es la gente de la que nadie esperas nada la que hace cosas que nadie puede imaginar. Esto lo dijo Alan Turing de Mitricion Game. 5. Mi generación prefiere follar. ¿Quién lo dijo? Pablo Iglesias. 6. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de evidento. Federico Trillo. Los atascos a las 3 de la mañana un sábado hacían a la ciudad especial. Era parte de la vida de Madrid. Esto lo dijo Isabel Díaz Ayuso. Número 8. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Esto lo dijo Charles Foster Kane, de Ciudadano Kane. La número 9. Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Lo dijo María Dolores de Cospedal. La número 10, la última. Hay que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¿Quién podría decirlo si no? Que María Norlajoy. Bueno, ¿qué os ha parecido el juego? Déjame en los comentarios cuántas preguntas habéis acertado. Y ahora os dejo con los minutos musicales. Hoy voy a tocar una versión de la canción In Another Life del último disco de The Darkness. ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas el próximo vídeo de Café y Galletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Notificaciones con la campanita y visitar